también en Zacatepec pasó algo semejante en la colonia Lázaro Cárdenas a pesar de que estaba prohibido el ingreso a los panteones el día de ayer un grupo de personas se metió rompió ahí la restricción y que se meten así lo dio a conocer el administrador de los panteones en el municipio Esteban Valladares comentó que diariamente se sepultan entre tres a cuatro personas pero cuando termina el sepelio cierran el panteón no se puede sin embargo ayer también esta varias personas llegaron se metieron y empezaron a cantar a sus seres queridos dejaron ofrendas florales también a pesar de la restricción así es que bueno aquí lo hemos dicho hay que tener paciencia hay que respetar las indicaciones de la autoridad para que no se extiendan los contagios el estado de Morelos a nivel nacional tiene una tasa muy alta de movilidad precisamente porque la gente no obedece ahora pues a pesar de todo lo que se ha dicho las restricciones los pedimentos y ahí tiene usted estos dos casos en Zacatepec y en Tlaquiltenango donde la gente pues no se aguantó y fue a los panteones a visitar a sus seres queridos lesbio que se ha movilidad hacia los que se ha movilidad a sus seres que se ha